Vamos a basarnos en la definición que viene en Wikipedia Definición de subespacio vectorial Dice, sea V un espacio vectorial sobre K Y U incluido en V No vacío Dice que U es subespacio vectorial De V sí cumple estas propiedades Dice, una Dados dos valores Es decir, para todo UV Perteneciente a U U más V También pertenece a U Y segunda propiedad Para todo U Perteneciente a U Y para todo K perteneciente a K K por U También pertenece a U Es decir, que la suma de los dos elementos Te da dentro del mismo subespacio Y que si lo multiplicas por un número También te da en el mismo subespacio Entonces aquí te pone Cuatro ejemplos Te dice, ¿Cuál de los siguientes subconjuntos no es un subespacio vectorial de R3? Te pone R0, 0, 0, menos 1 R3 El conjunto del vector Menos 1, 2, raíz de 2 Y 0, 0, 0 Te preguntan ¿Cuál no es un subespacio vectorial de R3? Fíjate que si Recuerda que R de esto Eran todos los vectores de esta forma ¿Vale? En este caso sería 0, 0, menos K Por poner algo Entonces si yo cojo este vector Y le sumo 1 Como él Te da 0, 0, menos 3 Que también pertenece a este Que es de este tipo ¿Vale? Entonces este es un subespacio vectorial R3 es un subespacio vectorial de sí mismo Todo conjunto es un subespacio vectorial de sí mismo Este, como solo hay 1 Si lo sumo con el mismo Me da el mismo Así que La primera condición Si la cumple Y si la multiplico por un número También ¿Vale? Así que si lo es Así que el que no es Es este Porque si coges Este elemento Este vector Y lo sumas consigo mismo Porque es el único elemento Ya te da un elemento Que está fuera De este subespacio A menos 4 2 raíz de 2 ¿Lo veo, no? Sí Ya sabes la definición Ya sabes lo que tienes que comprobar Gracias a ti ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video